Que se debate en tantos problemas, en tantos enfrentamientos, en tantos escenarios diariamente, ahora mismo también tiene un escenario, y el escenario es que nosotros tenemos que enfrentar la posibilidad, la posibilidad de una entrada del coronavirus en la República Dominicana, el cual ha sido detectado en China, en Wuhan, Wuhan, o Wuhan, ¿verdad? Sí, Wuhan. Ok. Se dijo incluso que había un ministerio público infectado, que vino de China. No, no es verdad. Hay un ministerio público, el magistrado Liranzo, fiscalizador, recién salido de la escuela del ministerio público, digo recién porque tiene dos o tres años nada más, en función del ministerio público, que está afectado por el H1N1. Y parece que se le ha complicado, y está interno en cuidados intensivos en Santo Domingo. Pero nada que ver con el coronavirus. Tampoco estoy seguro, no tengo la información, si Liranzo, que fue mi alumno en la escuela del ministerio público, si Liranzo tomó o se infectó estando fuera del país, o aquí no tengo ese dato. Lo cierto es que no hay pánico en ese sentido, que se había comentado hace unos días. El tema lo iniciamos con una pregunta que para muchos la respuesta sería obvia. Estamos preparados para enfrentar un posible caso del coronavirus, que ha matado a casi un centenar de personas en China y amenaza con continuar con esta cifra negativa. Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, OMS, habilitarán dos salas de aislamiento como medida preventiva por coronavirus. Dos salas de aislamiento serán habilitadas en este país ante esa posibilidad de que algún extranjero ingrese con los síntomas del coronavirus y evitar su propagación. Una de esas salas estará en el Hospital Militar de la Fuerza Aérea Dominicana, doctor Ramón de Lara, mientras que la otra estará en el Hospital General Regional, doctor Marcelino Vélez Santana. En tanto que el presidente del Colegio Médico Dominicano afirmó que el país no cuenta con las condiciones para atender el cúmulo de pacientes que podrían registrarse con la llegada del coronavirus. Indicó que la población dominicana no está educada sobre la enfermedad y las unidades médicas no cuentan con los conocimientos, equipos y uniformes adecuados para tratarla. Entonces, ¿consideran ustedes que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país se puede calificar de eficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus? Bueno, miren, el asunto en Juan está entornándose más difícil. Van 106 muertos, 4 mil y pico de infectados. Se están fortaleciendo las medidas de seguridad para que nadie entre o salga, o si lo hace que sea bajo estricta medida de seguridad y de control médico. Estamos hablando de 20 millones de habitantes que están bajo esa situación. Pero de 20 millones de habitantes, si hay 100, bueno, hay 4 mil infectados. Sí, sí, sí. Entonces... Es como un 4%, ¿verdad? No, mucho menos, mucho menos, mucho menos. De esos infectados, el índice de mortalidad que hasta ahora se ha dado es cerca al 2.5%. Es el índice de mortalidad que hasta ahora se ha dado. Hay países como España que tienen allí estudiantes y otros personal que están agenciando, pues, sacarlo de Juan. Dice una de esas estudiantes que la situación es difícil porque salen a la calle, no hay nadie en la calle. Está todo paralizado, está todo restringido, deben de usar todo mascarillas. En todos los negocios que hay y puntos públicos hay indicaciones, números telefónicos y de rescates, para que cualquiera persona que se sienta con algún virus gripal o cualquiera persona que vea a otro inmediatamente llame ahí y van los organismos de salud. Con ambulancias que tienen camas que parecen cápsulas, como las mariposas cuando están en metamorfosis, plásticas, para evitar la propagación del virus. Nosotros como país. Vamos primero a darle la bienvenida a Carolina, que ya se integra, está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, gracias, Julio. Buenos días, amado. Buenos días a toda la gente que nos ve. Gracias por estar ahí tempranito. Julio, te escucho. Yo creo que hay un reflejo de sabiduría y hermosura a mi mano derecha y no me permitía concentrar hasta no saludarte. Gracias, gracias. Entonces, decía yo que nosotros como país, entiéndase un país de servicios, entiéndase un país que recibe más de 6 millones de turistas al año, con un aeropuerto como Punta Cana, que tiene cerca del 66% de la afluencia de todo el pasajero que cruza por ahí. Sobre todo el turista. Sobre todo el turista, vuelo chaste, directo desde otras naciones, donde ya hay casos mencionados, como Estados Unidos, y también vuelo desde China. También el aeropuerto de las Américas, el aeropuerto del Cibao, las tres terminales deben de tener unidades directas de atención y también de monitoreo a todo el pasajero que entra. No sé si se está haciendo. Lo mismo pasa con los puertos Multicaudal, Caucedo y otros puertos que son de amplio anclaje. Y vienen buques de diferentes partes del mundo, especialmente vienen de China. Hay intercambios comerciales con China, como ustedes saben, que esta mercancía llega vía marítima, muchas de ellas. Entonces, todas las precauciones que hay que tomar. Hay aquí una unidad epidemiológica, de epidemiología. Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud, los recursos que tiene que dar a este departamento de epidemiología son recursos pírricos. Son muy bajos, ciento y pico de millones de pesos para toda una nación para tratar asuntos epidemiológicos. Entonces, ahora hay que tomar medidas administrativas encaminadas a controlar, regular todo lo que es las entradas de todo el mundo aquí a nuestra isla. Somos una isla en este mundo globalizado donde continuamente estamos ahí mismo, a la luz del día, de entrada de miles de personas. Mira, una de las cosas que siempre me ha preocupado es el hecho de que somos muy dados a ser casandras. Te lo digo porque dentro de la contextualización del tema, se afirma que el presidente del Colegio Médico Dominicano afirmó que el país no cuenta con las condiciones para atender el cúmulo de pacientes que podrían registrarse con el virus. Pero bueno, esto es un virus nuevo. ¿Quién dijo eso? El presidente del Colegio Médico Dominicano. O sea, te dan siempre una noticia que es elocuente por lo negativa. Entonces, en vez de decir eso, lo que tiene que decir es que el Colegio Médico está en la disposición de cooperar con salud pública con la finalidad de que esto no entre, no se propague. Y estamos instruyendo a los... Esa debe ser la actitud. Esa es la actitud, no la otra. Lo que pasa es que somos casandras. Este es un país en que la gente le gusta anunciar las desgracias, anunciar los males, decir que no servimos para nada. Amado, pero en ese mismo sentido. O sea, ni China propiamente está preparada. Que lo está haciendo, que están construyendo este hospital, que están orientando a la ciudadanía. En el caso de la República Dominicana, hemos visto que, pues, inmediatamente el ministerio, el organismo que tiene que ver con epidemiología y salud pública, ha tomado y ha mandado mensajes de que está tomando iniciativa. De hecho, en los aeropuertos, gente que viene desde el área, desde los países asiáticos. Y otra de las medidas que ya anunciaron es que van a construir, o construir no, que van a tener sal, habilitar sal, dos salas especiales para si se determina o detecta un caso que se puede entender que es este virus. Pero todos los países están en espera y atentos de lo que pueda acontecer con sus ciudadanos. Los ciudadanos. Así es. Bueno, aprovechamos el momento para saludar a Francis Rodríguez, que se suma al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, amado Carolina Fulvio. ¿Cómo tú estás? Adiós las gracias aquí, dándole las gracias por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él y que nos da inteligencia. La verdad que el mundo está viendo un episodio un tanto inesperado. La particular forma de respuesta de los chinos en hacer y planificar un hospital especializado para algo que entonces tenemos que no se conoce su cura. En 13 días están construyendo un hospital. Permiso, y para terminarlo en 10 días. Y para terminarlo en 10 días. Es sumamente interesante la actitud de respuesta de este país, poderoso económicamente por demás y muy bien planificado en sus asuntos. Y siendo ellos los originarios del proceso viral, pero ustedes planteaban al final nosotros lo débil que somos para responder al dengue, a la malaria, al zika, a todo esto. Con una frontera abierta donde transitan de forma libre prácticamente o sin cuidado porque la frontera es abierta. Apenas por los lugares de control se puede tener un mínimo que no es el total porque tienen la libertad de cruzar la montaña o por cualquier paso. Eso para nosotros debe llamarnos poderosamente la atención al momento que esperamos que tengamos la sapiencia para proceder en consecuencia y sobre todo advertir el problema en los puertos, entradas y salidas de nuestro territorio. Y agrego ahí, Francis, que se deben habilitar salas especiales en todos los hospitales de la frontera. ¿Por qué? Porque si llega cualquier paciente con una sintomatología que se pudiera aparecer hasta trasladarlo a Santo Domingo, todo ese proceso multiplica la posibilidad de contaminación. Deben de instalarse en la misma frontera, en todos los hospitales, salas especiales. A propósito del coronavirus, la pregunta del día, ¿considera usted que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país es eficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus? No, no, claro que no totalmente. Se están trabajando 10 vacunas. Todos los científicos del mundo y las grandes farmacéuticas están trabajando para esto. Ven una oportunidad comercial también, pero desde luego está y prima el interés de tener una vacuna que pueda salvar vidas.